en el nuevo distrito de Lambras. Lo cargaron en un anda y lo pasearon durante cerca de 10 minutos. El congresista Kenyon Durán del partido político Acción Popular fue recibido de esta manera por los pobladores de Lambras en Huancabelica. La celebración, que congregó a orquestas, danzantes y decenas de personas, se debió a que este centro poblado se convirtió oficialmente en un distrito. El parlamentario realizó su ingreso al distrito en un caballo y luego se unió al pasacalle acompañado de cientos de ciudadanos sin respetar el distanciamiento social. Luego de saludar a los asistentes, subió al anda cargado por un grupo de personas que lo trasladó hasta la plaza principal. Una vez en el lugar, Kenyon Durán se dirigió a quienes lo esperaban en medio de la aglomeración. Quiero entregar la resolución de creación del distrito de Lambras que es absolutamente tangible, que es absolutamente, que es realidad. Tras el discurso de rigor, las personas continuaron celebrando sin respetar las medidas sanitarias para combatir el COVID-19. Cabe mencionar que el año pasado, el congresista Kenyon Durán visitó otros centros poblados de la región, ocasionando aglomeración en pleno estado de emergencia. Gracias.